Joseph Soldado para la Sexta, bienvenido Rafinha. Una pregunta para el presidente. Le hemos visto que se envuelve bien hablando en portugués aquí con Rafinha. Por lo que pueda venir, ¿ha aprendido ya algo de polaco? El portugués, el brasilero, me suena bien, me suena muy bien y lo he oído hablar durante muchos años y por eso pues algo digo, puedo decir, pero me gusta más oírlo y además pues ya te digo que es muy, como dicen ellos, muy suasiño. Y nada, o sea, ¿hablas del idioma? No quiero que se malinterprete. A nosotros nos llaman polacos, eso sí, a los catalanes nos llaman polacos. Pero no quiero que se malinterprete la respuesta, no hablo ese idioma. Aunque me gusta mucho, no hablo ese idioma. David Ibañazo. Muy complicado además el polaco. Hola, buena tarda.